Es para mí un honor poder clausurar este segundo simposio internacional de inmunización que sesionó bajo el título Un Camino hacia la Equidad. La elección del sustantivo equidad no es por casualidad. Para el gobierno que integro, cimentar equidad mediante la inclusión social de los sectores postergados es una bandera irrenunciable y constituye el motor que moviliza el andamiaje integral de una gestión que promueve la construcción de ciudadanía. La Presidenta de la Nación en el último año anunció la incorporación de tres nuevas vacunas. Vacunas disponibles que estaban, pero obviamente estaban y tenían acceso a aquellas personas que tenían dinero, que tenían plata y el resto no se podían prevenir de estas enfermedades. Bueno, la Presidenta de la Nación ha dispuesto que las vacunas sean públicas, gratuitas y obligatorias para los grupos de riesgo. Y esto despertó obviamente el interés de los expertos a nivel internacional, de las agencias internacionales y es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha decidido convocar a todos sus expertos a nivel internacional en el capítulo de inmunización, acá en Buenos Aires, para compartir la experiencia a lo largo de estos dos días de trabajo. En materia de salud, el Estado tiene que ser un Estado presente, no puede ser un Estado desertor. El Estado tiene que velar por el cuidado de lo más valioso que tiene, que es su gente. Y ahí está el rol del Estado en cuidar a la salud y por eso son estas iniciativas en prevenir enfermedades, en cuidar a su población y apostar fundamentalmente, apostar al futuro. Cuando cuidamos a nuestros niños, cuando vacunamos a nuestros niños, cuando cuidamos y protegemos e inmunizamos a nuestras mamás embarazadas, bueno, estamos apostando al futuro. Y eso es claramente verificable en este proyecto político y es lo que han destacado, bueno, todos los expertos internacionales, por eso es la distinción al país.